Hoy en este vídeo voy a compartiros una frase que me leo cada mañana que me ayuda a reforzar este sistema de pensamiento donde yo soy responsable de todo lo que me rodea donde refuerzo ese sistema de unidad de que estamos unidos a todo, de que las personas de que no hay persona errónea que esté en nuestro entorno de que toda persona, acontecimiento o hecho que nos pase es fruto de nosotros mismos Todas las mañanas me leo esta frase que voy a decirte aquí así que si eres una persona que te sientes con problemas financieros es decir, te sientes separado a la abundancia te sientes separado al amor o la confianza de ti mismo o te sientes separado a esa salud que te gustaría tener este vídeo es para ti así que vamos a incomodarnos Let's go! Ya sabéis que yo soy un amante de un curso de milagros es un libro que es una maravilla es una vía más para entrar a autoconocerte hay muchísimas vías, hay muchísimos libros yo empecé con el autor empecé leyéndome un curso de milagros versión fácil después me pasé de un curso de milagros me pasé a a las ediciones de Rompe tu bucle y una vez después de Rompe tu bucle pues volví a un curso de milagros es un libro que no es sencillo ya sabéis que es muy técnico pero que poquito a poco es como es un poco lo que queremos conseguir lo que queremos conseguir es quitar esas capas de cebolla que hemos inventado conforme vamos avanzando en nuestro día a día creyendo que esas capas pues refuerzan un personaje válido en la sociedad que encaja en la sociedad y que nos protege y justamente la frase que quiero comentar es una frase donde al leerla cada mañana a mí por lo menos lo que me supone es desmembrar todas esas capas de cebolla que cuando nos levantamos en un día por la mañana todos empezamos de cero todos no hay nadie que empiece iluminado todos empezamos de cero de ahí la importancia de los hábitos que hagas y para mí este os lo voy a compartir porque a mí me ayuda muchísimo la frase es la siguiente es una frase bastante profunda y es el título es el despertar a redención es decir ya despiertas del victimismo despiertas de la culpabilidad y dice es imposible no creer en lo que ves obviamente pero es igualmente imposible ver lo que no crees la percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias la percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan de hecho pues lo que ves es lo que crees o sea he podido seguir leyendo y dice esto es lo que quise decir en la Biblia dichosos son los dichosos son los que sin ver creyeron porque aquellos que creyeron en la resurrección lo vieron y los que no vieron la crucifixión y ahora te hago yo la siguiente la siguiente pregunta ¿no? la resurrección fue el triunfo aplastante que hizo Cristo sobre el ego no atacándolo sino trascendiéndolo y ahora te hago la pregunta que esta pregunta me la hago yo todas las mañanas es ¿qué prefieres Matías? ¿hoy prefieres unirte a la resurrección o prefieres unirte a la crucifixión? ¿condenarás a tu hermano o lo liberarás? ¿qué eliges? y ahí empiezo y esto es esto es brutal porque yo era una persona muy muy escéptica ¿vale? solamente creía en lo que veía y cuando leo este tipo de frases a mí me rompió mucho la cabeza porque es totalmente cierto que aquello en lo que crees es lo que vas a ver es así y esto está demostrado científicamente esto está relacionado con el sistema de activación reticular ascendente denominado como SAR que tenemos todo en el cerebro justamente aquí atrás ¿vale? que es como un filtro donde únicamente el ser humano lo que percibe es lo que dentro de ese filtro está ¿y qué es lo que tenemos dentro de ese filtro? pues nuestra percepción basado en nuestras creencias en esas experiencias que hemos vivido cuando éramos pequeños entonces todo en esa infancia pero eso es tan importante la infancia de un niño porque ahí es como tú de chico vas a configurar ese SAR no quiere decir que si tienes una infancia de mierda vas a tener una vida de mierda es más las personas las personas que han solido tener una infancia muy difícil han sabido remontarla y son gente de éxito ahora ¿vale? por lo tanto esto y hay gente que tiene una infancia muy mala y sigue con esa vida muy mala pero la infancia no te determina tu destino la infancia te marca el camino ¿vale? que tú vas a tener que trascender ¿ok? más nada científicamente todo esto lo demostraron porque hicieron un experimento con un chico que se llama la teoría del coche rojo seguramente que todos lo sabéis pero los que no lo sepan lo cuento la teoría del coche rojo es que bueno se sentaron con el candidato con el que iban a experimentar y le dijeron que si sabía cuántos coches rojos había visto hoy y él no supo responderle la pregunta no sabía exactamente estaba seguro de que seguramente había visto algún coche rojo pero no sabía cuánto entonces le dijeron que al día siguiente a la misma hora se iban a sentar y que por cada coche rojo que iban le iban a dar 50 euros entonces ese chico llegó el día siguiente y sabía perfectamente cuántos coches rojos había visto aquel día ¿por qué? porque le había metido en su sistema de activación reticular le había dado esa importancia y cuando uno se lanza y cuando uno se lanza al mundo pues si lo tienen entre expresos cuando una persona está embarazada o cuando alguien se quiere tatuar solamente ve gente con tatuaje a mí me pasó cuando me pusieron con 21 años el audífono a mí me pusieron el audífono con 21 años salí al mundo y empecé a ver personas con audífono y yo dije mierda esto que es un virus porque esto no había aquí no había antes para atrás no lo había visto nunca pero cuando sufres un acontecimiento ¿vale? cuando esa creencia se vuelve carne cuando tienes una experiencia a raíz de esa creencia eso sin darte cuenta lo metes en su sistema de activación reticular y eso te pasa con el dinero con el salud con la salud con tu pareja con todo y te lanzas a la vida y lo que yo veo que veo una pareja enamorada tonteando tú ves una pareja que el hombre hay que tener cuidado con el hombre porque el hombre o que hay que tener cuidado con la mujer porque la mujer es lo mismo de ahí que cuando dos personas van a ver una película cuando te miren la película le preguntan ¿qué tal ha ido la película? uno hizo así una pasada y otro ha sido así una mierda ¿por qué? si la película es lo mismo los actores han sido lo mismo las escenas han sido las mismas pues todo es por esto es por tu percepción y de eso se trata se trata de que día a día vayamos enriqueciendo ese sistema de activación reticular que tenemos a través de enriqueciéndonos con lecturas de autoconocimiento conociéndote e ir cambiando esa percepción porque te aseguro que donde tú ves negro yo veo blanco donde yo veo oscuridad tú puedes ver luz te aseguro te aseguro que es así y estamos en un mundo donde hay mucha oscuridad y te digo algo lo de fuera confirma tu interior si tú tienes oscuridad dentro cuando salgas afuera vas a corroborar esa oscuridad que tienes ese ego que todos tenemos ¿vale? cuando tú empiezas a asomar un poco de luz hacia tu interior lo de fuera se disipa lo de fuera se tambalea lo de fuera cambia no hay ninguna diferencia esa es tu frase que dice un curso de milagro que es brutal y dice no hay ninguna diferencia entre lo de fuera y lo de dentro ¿a quién estás juzgando? ¿qué quieres? ¿liberar o crucificar a tus hermanos? porque si decides crucificar a tus hermanos que sepas que a quien te estás crucificando es a ti porque lo de fuera es igual a lo de dentro más nada más nada chicos esta frase a mí me ayuda muchísimo a mí me ayuda muchísimo a todos los días afrontar el día de una forma diferente yo antes sí que es cierto de que subo subía hábitos cosas que hacer ¿vale? para que ese día pues empiece ¿no? de una forma increíble y conforme los años me he dado cuenta de que me estoy alejando cada vez más del hacer y estoy poniendo un poquito más de luz o foco en la conciencia a la hora de hacer esas cosas que vaya a hacer ya sea levantarme temprano a las 5 de la mañana o a las 6 hacer ejercicio meditar emprender o ya sea levantarme a las 11 de la mañana porque me he quedado dormido con mi mujer ricamente en la cama disfrutándolo hemos desayunado me he dado una vuelta no he hecho nada me he puesto a ver Netflix sea lo que sea no cada vez voy a recomendar menos el hecho de hacer cosas y se trata de ser cada vez un poco más consciente desde donde haces cada cosa que haces porque si haces los de las 5 de la mañana levantar de temprano hacer ejercicio meditar emprender desde la culpa desde la necesidad que necesitas un resultado fuera te aseguro que esos resultados no van a llegar porque lo estás haciendo desde el ego lo estás haciendo desde la crucifixión pero si en cambio lo haces desde el disfrute y te pongo un ejemplo muy muy claro de todo esto te lo llevo a tierra te pongo una película se llama Forrest Gump ayer un seguidor mío me dio una reflexión preciosa que de aquí le mando un saludo que seguro si está viendo este vídeo David sabe quién es me dio una reflexión preciosa de por qué yo llevo tatuada llevo tatuada esta este este tatuaje que es de Forrest Gump y es porque yo lo sabía a nivel inconsciente ya que lo de fuera es un reflejo de lo de dentro no lo era consciente pero un hermano mío me lo hizo consciente y es que Forrest al tener esa discapacidad que todo el mundo pensaba que era una desventaja en el mundo para él lo convirtió en una ventaja ¿por qué? porque él a la hora de emprender que en esa esa película es un ejemplo de cómo emprender en todos sus sentidos emprendió en diferentes proyectos y todos los proyectos los rompió y te voy a explicar por qué lo rompió lo rompió porque no tenía ego ningún porque tenía muchísima muchísima no tenía la inocencia pura y la humildad que un curso milagro te dice que tienes que afrontar para no aferrarte a ningún resultado sino disfrutar del proceso por el mero hecho de estar vivo y de estar disfrutándolo porque cuando tú tomas un camino diferente el ser humano cuando toma un camino diferente o si ni siquiera tomas un camino diferente en su día a día se van montando expectativas de cómo se tienen que dar las cosas de forma perfecta esto está bien esto está bien esto está mal esto está mal entonces esto se tiene que dar así para que esté bien y esto se tiene que dar así para que esté bien y si no para el ego es malo y rompo y Forrest en esa película no se aferra a ningún resultado se aferra a la experiencia se aferra al viaje y desde ahí todo lo que hace lo rompe los resultados superan la expectativa que él pudiera tener tanto cuando se va a la guerra tanto como monta cuando monta la bueno pues la empresa con los pescados todo todo lo rompe tiene un hijo y es porque es porque porque es porque no actúa desde el ego no actúa desde el control no actúa desde el miedo él no actúa desde el miedo él actúa desde el corazón desde el amor desde la libertad desde ahí y nosotros cada día tenemos que ir reconectando a través del libro de tu conocimiento como sea o desde el ser consciente de cada cosa que haces de esa parte nuestra porque eso es lo que te va a asegurar el resultado que resultado da igual tú no lo sabes ya por el mero hecho de empezar vas a aprender muchísimas cosas ya eso tiene que ser tu resultado bueno chicos espero que haya gustado me gustaría que me pusierais del 1 al 10 que os ha parecido el vídeo y una palabra o una frase que os haya transmitido todo este vídeo y más nada deciros que ya sabéis que tengo comprometido con ustedes todos los días a las 9 a las 9 am subir un vídeo a youtube hoy no ha podido ser son las 11 y pico y no lo subo a las 9 pero no me culpo no pasa nada y lo subo cuando pueda lo voy a subir ya para las 11 y pico mañana estará a las 9 y desde ahí se hacen las cosas desde la no culpa desde la no exigencia desde esto está mal esto está bien tú no tienes no tienes conocimiento para saber qué es lo que está mal lo que está bien así que bueno no me enrollo más nos vemos mañana con más contenido y un saludo chau ¡Suscríbete al canal!